Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre la historia de los seguros. Los orígenes de los seguros se remontan al Código de Hammurabi, un código legal creado hace casi 4.000 años en Babilonia que contenía 282 cláusulas sobre los préstamos a la gruesa aventura. Este era un tipo de seguro marítimo que estaba relacionado con un préstamo. En este, un mercader recibía el dinero para financiar el viaje de un barco, pero si éste naufragaba, no tenía que pagar el préstamo. Por el contrario, si llegaba a puerto, debía pagar el capital y los intereses. En 1666, un incendio iniciado en Pudding Lane arrasó con cuatro quintas partes de Londres. La conflagración duró tres días. Esto llevó al economista y constructor Nicholas Barbourne a crear la primera oficina especializada en seguros de casas y edificios, llamada The Fire Office. El servicio consistía en la extinción de incendios a sus clientes. Estos, al contratar el seguro, recibían una placa con un ave fénix, la insignia de la compañía, para colocar en las fachadas de sus edificios, en las que figuraban el número de póliza, de manera que quedaban identificados ante el servicio de extinción. Después de eso, la historia de los seguros en Inglaterra se asoció a los cafés, donde se reunían comerciantes y hombres de negocio. Una de las historias más curiosas es la de Edward Lloyd, propietario de la cafetería Lloyds, ubicada en el centro financiero de Londres. En 1698 empezó a publicar las Lloyds News, donde se daba información de los viajes más recientes y de los mercados en el mundo, además de noticias sobre los cargamentos enviados y las pérdidas en el mar. Gracias a eso, la cafetería se convirtió en una bolsa de seguros y se creó la primera asociación de aseguradores particulares, llamada Lloyds Underwriters. De esta forma, la institución se convirtió en la sociedad anónima de aseguradoras más famosa del sector, dedicada a reasegurar cualquier tipo de póliza. Hasta mediados del siglo XX, la compañía monopolizó todos los seguros marítimos de Inglaterra.